Buenas estimados estudiantes, hoy vamos a hablar del marco teórico. Respondemos a algunas interrogantes y hacemos reflexión sobre el mismo. La primera interrogante, ¿qué es el marco teórico? Este no es otra cosa que el análisis sistémico y sintético de las principales teorías que explican el tema que se está investigando. Ahora, ¿para qué sirve el marco teórico? Este permite decidir al investigador sobre qué datos serán captados y cuáles técnicas de recolección de datos son las más apropiadas. También sugiere guías de investigación, es decir, nos permite conducirnos sobre los distintos enfoques de investigación y por supuesto seleccionar el más apropiado de acuerdo al marco epistemológico de cada investigador. También permite conducir o cuestionar o reformular el problema de investigación y orienta al investigador en la descripción de la realidad observada y su análisis. ¿Cuáles son las características de las referencias que se hacen en el marco teórico? Estas referencias deben ser cercanas o similares al planteamiento y al tema, por supuesto, semejantes al método o a la muestra que se está utilizando y deben ser recientes, mejor 5 años. Por lo menos el 70% de las referencias no deben ser mayores de 5 años, hasta 10 años, pero las mayores de 5 años deben representar el 70%. También deben ser rigurosas y de calidad. Bien, otra pregunta que se hacen muchos tesistas es ¿cuál es la extensión del marco teórico? Para esto no hay una respuesta exacta, es decir, esto va a depender del tema que se está trabajando, incluso del enfoque de investigación seleccionado. Lo recomendable es que esto no debe superar el 30% del total de la tesis, es decir, debe estar entre el 25 y el 30% del total de la tesis. En el caso de la tesis doctoral que ustedes están realizando, esta tendrá un máximo de 120 páginas, es decir, 120 páginas de desarrollo, sin incluir los gráficos, la figura, los esquemas, es decir, los anexos. De esas 120 páginas, entre el 25 y el 30% representará su marco teórico. La estructura macro, aquí se presenta una estructura estándar y tradicional también, es decir, lo primero que se presenta en un marco teórico son los antecedentes de la investigación. Estos antecedentes son internacionales y nacionales, se recomienda también entre 5 y 10 antecedentes, tanto internacionales como nacionales. El otro aspecto del marco teórico son las bases teóricas propiamente dicho, allí se hace una relación de todas las teorías, cómo está la actualidad de nuestro tema de investigación con respecto al desarrollo teórico. Y lo que se presenta son las variables, es decir, las variables sobre las cuales se está investigando o las categorías sobre las cuales se está investigando. También se utiliza un marco conceptual, es decir, como una definición de todos los términos importantes que se hayan desarrollado en nuestro marco teórico. Algunas reflexiones sobre el marco teórico y su estructura. Esta es variable, esta no es estándar. Fíjense, hay quienes utilizan también todo lo que tiene que ver con el marco legal, sobre todo para tesis que así lo exigen, tesis que necesitan fundamentarse legalmente por la temática que están desarrollando. Hay quienes prescinden incluso de lo que es el marco conceptual. Y he visto tesis doctorales que prescinden incluso de los antecedentes de investigación, es decir, los presentan en la introducción y en el capítulo del marco teórico desarrollan solamente las bases teóricas. Bueno, nosotros pedimos que se incluyan los antecedentes de investigación y las bases teóricas como mínimo. Lo demás es por supuesto opcional de acuerdo al tema de investigación y al enfoque que se está desarrollando. Ahora bien, ¿cómo se estructura el marco teórico propiamente? Es decir, el marco teórico particular de cada uno de ustedes. Fíjense bien, aquí les voy a poner un ejemplo. Esta es una tesis doctoral. Su objetivo general dice generar aportes teóricos para la detección de la violencia de pareja en el servicio de psiquiatría perinatal y de género del Hospital Clínico de Barcelona. Ahora, ¿qué elementos tiene este objetivo general? Es lo que yo quiero que ustedes vean. Aquí aportes teóricos sería su variable independiente. No está muy clara. Yo particularmente este tipo de tesis donde nos deja claro cuál es el resultado científico. Considero que cada tesista debe tener claridad de sus resultados científicos. Es decir, cuáles tipos de aportes teóricos son los que se van a presentar. Bueno, pero esto es válido. Esto es válido y hasta en muchas universidades así lo aceptan. Y entonces aquí tenemos una variable independiente. Ahora, esta variable independiente incide en la detección de la violencia de pareja en el servicio de psiquiatría que sería la variable independiente. ¿De qué se va a hablar en la tesis? Fundamentalmente de la variable dependiente. Acá, en este caso de la detección de la violencia de pareja. Fundamentalmente. Es decir, también se tiene que hablar de la variable independiente o en algunas tesis donde hay variables que se relacionan más de una variable. Se deben hablar también de ellas. ¿Qué hace este tesista? Veamos. Fíjense. ¿Cómo se estructura el marco teórico? Este es un capítulo de la tesis. Capítulo 1. Acá está. El título de ese capítulo es marco teórico. Capítulo 1. Y entonces acá vienen los subtítulos. ¿Verdad? 1.1. Primer subtítulo. En este caso, lo subtítulos como violencia de pareja y generalidades. ¿Verdad? Y entonces se desprende de acá estos distintos ítems. ¿Ok? 1.1.1. Concepto y definición de violencia de pareja. La clasificación y así sucesivamente. Aquí tenemos el 1.2. Acá. Detección de la violencia de pareja. Y de allí se generan los distintos ítems. Bien. Esta es una guía. Esta es una forma. Una forma de índice. También se puede hacer un mapeo. Pero ustedes se tienen que guiar fundamentalmente por su variable. El desarrollo de las variables. ¿Ok? Aquí fíjense cómo el tesista sigue desarrollando las variables. Ustedes deben apreciar. Capítulo 1. Su marco teórico. Y entonces comienza a desarrollar. Fíjense. 1.1. Violencia de pareja. Generalidades. Y aquí él desarrolla el concepto y la definición. Ahora hagamos algunas reflexiones sobre esto. Ustedes necesariamente tienen que demostrar que han revisado suficiente literatura, suficiente bibliografía sobre su tema de investigación. Es decir, tienen que desarrollar toda una perspectiva teórica y demostrar que tienen dominio y conocimiento acerca del tema. Eso se demuestra acá en el marco teórico. Si ustedes van a presentar un concepto, una definición, en este caso de violencia de pareja, deben reflejar distintos enfoques de diversos autores. Son muchos autores los que escriben sobre la violencia de pareja. Y desde enfoques distintos, muchas veces complementarios y otras veces contradictorios entre sí. El tesista tiene que, por supuesto, demostrar que hizo un arqueo bibliográfico acerca de ese tema. Hace una referencia acerca de los distintos enfoques y los distintos autores. Y por supuesto, cada uno, de acuerdo a su marco epistemológico, seleccionará un autor o un enfoque con el cual se vinculará su desarrollo de tesis y quedará reflejado allí. Otra cosa que tienen que tener presente, de cada ítem, es una recomendación que les hago. Aquí tienen, repito, el capítulo, el subtítulo, el ítem. De cada ítem, por cada ítem, deben hacer una conclusión. Es decir, ustedes están presentando un texto científico. Lo están exponiendo porque este tipo de texto científico allí se expone, pero también se argumenta. Hay una argumentación de fondo, de acuerdo al hilo conductor que ustedes están manejando. De modo que, después de cada ítem, ustedes hacen una reflexión particular del investigador. Porque la teoría que ustedes están presentando es de otros autores, pero ustedes deben demostrar que tienen dominio, hicieron un análisis y realizan las conclusiones. ¿Ok? Por cada ítem, pequeñas conclusiones, pequeños párrafos. Y al final de este subtítulo, hacen unas conclusiones ya de todo el subtítulo. ¿Ok? Que demuestren que ustedes han interpretado, han analizado esas teorías. Y al final, así lo van haciendo por cada subtítulo. Y al final del marco teórico, también entonces hacen las conclusiones del capítulo. Esto les va a permitir a ustedes, por supuesto, no solamente a los que lean su marco teórico, sino a ustedes como investigadores, guiarlos. Les va a permitir incluso ahorrarles trabajo a la hora de contrastar su resultado con los de las teorías. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de cómo estructurar su marco teórico, específicamente. Fíjense bien, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un objetivo general de una tesis doctoral, que dice así, elaborar un modelo para diagnosticar las inteligencias múltiples en estudiantes universitarios, que contribuye a favorecer el trabajo del profesor en la concepción de sus actividades docentes. Fíjense bien, lo primero que vamos a hacer es identificar las variables presentes en este objetivo general. Aquí tenemos la primera variable, un modelo. Un modelo sería la, el modelo, pues, sería la variable independiente. ¿Y cuál sería la variable dependiente? Lo que afecta este modelo, las inteligencias múltiples en estudiantes universitarios. Esa sería nuestra variable independiente, perdón, dependiente. Ahora, ¿de qué se va a hablar? Fundamentalmente en el marco teórico de la variable dependiente. Entonces, fíjense bien esta matriz que se hace acá. Los conceptos en la primera columna y los componentes en la segunda columna. Entonces, un primer concepto, 1.1, sería el subtítulo. Por supuesto no sería inteligencia, tendría otro nombre, pero esto es para darle una estructura inicial, ¿no? 1.1, inteligencia. Entonces, en este subtítulo hay diversos ítems. ¿Cuáles son esos ítems? Los componentes. Aquí tenemos las teorías y los enfoques, las definiciones, las características de inteligencia, las dimensiones, la tipología, los modelos, las metodologías. Entonces, por supuesto, esto se tiene que traducir. La presentación de estos ítems sería distinta. No lo van a colocar así como está aquí, teorías y enfoques. Esta es la guía, ¿no? Esta es una guía estándar para que ustedes después lo traduzcan a su investigación específica. Bien, entonces tenemos acá el subtítulo de este capítulo 1, que es el marco teórico, 1.1. Habla primeramente acerca de lo que es la inteligencia propiamente dicha, ¿verdad? Y los componentes. Y luego pasa aquí 1.2, inteligencias múltiples. Entonces, ¿cuáles son los ítems que se van a desarrollar? Los componentes son estos. Igual, los mismos componentes. ¿Qué pasa? Estos componentes son una guía. Entonces, una estructura estándar. Esto va a responder a la especificación de cada investigación. Es decir, de acuerdo a su investigación, estarán presentes algunos de estos componentes, otros no estarán presentes o estarán otros que no están acá en esta guía estándar. Esto sencillamente, como su nombre lo indica, es una referencia, es una guía para que ustedes puedan elaborar la estructura propia de su marco teórico de investigación. Bueno, se pueden servir de una matriz como esta y comenzar a trabajar. Espero que este ejemplo le haya servido y, por supuesto, no se agota el tema. Hay otras cosas que estarán pendientes y se realizarán en consultas posteriores. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.